¡Loco Nat! ¡Oh, abadabra abadabra! ¡Oh, vedo en la pasEC! ¡A de que todo va! Ah no. ¡Oops! ¡Ta d'a! ¡Oh! ¡Dato! ¡Suscríbete al canal! 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 Dodo Dodo ¡Ajaro! Dodo Dodo ¡Ajaro! ¡Ahhh, ya no! ¡Oh, no! ¡Oh, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pita-ta-ta! ¡Nada, acá! ¡Ada! ¡Nada, vaya! ¡Nada, vaya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!